que hay chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y pues bueno chicos estamos en una partidita aquí de free vamos comenzando es clasificatoria pues bueno chicos estamos de regreso aquí en youtube muchísimas gracias a todas las personas que me siguen apoyando hoy en día a pesar de que pues ya pasamos un largo largo tiempo de que yo no subía nada de vídeos de nada de contenido al canal muchísimas gracias a todas las personas que me siguen apoyando muchísimas gracias de verdad y pues la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete que de verdad voy a subir muchísimo contenido al canal de free y de brawl estar aquí la verdad es un juego que también me encanta muchísimo y pues entre otros juegos no que vayan saliendo o que me vayan pidiendo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Míralo Falta uno, eh, me falta uno Pero Pero no lo veo No lo veo, si me está trabando el celular Ay, no No lo veo al otro Ah, ya lo vi Muerto Por listo Estamos de regreso chicos Se me llenó la memoria Eh, acabo de pasar Bueno, les platico No, no maté a nadie porque pues no estaba grabando y no tenía chiste Este, se me llenó la memoria externa Es que pues estoy grabando ahorita para que se vaya la memoria interna Tenemos uno atrás Mierda, no, no tenemos ahí la zona Bueno, vamos por el del light drop que acabo de lanzar Porque, porque si no para hacer algo Tenía muchísima gente para lanzar, para atropellarlos Pero, pero, no fui porque me iban a, me iban a destruir el carro Y aparte me, posiblemente me mataban, ¿sabes? ¿Ya cayó su hidro? No Ah, ya vi dónde está el hijo de la El hijo de su Está aquí Ojalá ahí lo pueda ver Y si agarró sus cosas Condena El hijo de la, a ver, ya me vio Muerto Uno Uy, qué bueno que me puse a grabar a tiempo, ¿eh? Yo dije, no, ya me jodió la cosa Ya se, se me llenó la mi memoria No voy a poder grabar Y me estaba sacando una partida chulísima Pero no, miren Me iba a tocar en él Me iba a tocar en él Me iba a tocar en él Yo dije, no, ya me jodió la cosa No voy a tocar en él Me iba 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 a esperar el hijo de la vega No hubiera hecho eso No hubiera hecho eso La cagué, la cagué Me va a esperar Me va a esperar para que Bueno, ya estoy dentro de la zona Perfecto Estoy dentro de la zona No me preocupo Y ahí viene este tipo Bueno, vamos, quitamos a otro Nos va a estar esperando el del carro Lo sé Él lo sabe Yo lo sé Todos lo sabemos Ese güey tiró su carro aquí Vamos a meternos por aquí atrás Tenemos cinco paredes de los No tengo granadas Desventaja No estamos tan en desventaja Porque tenemos Estamos en zona No estamos en zona No estamos en zona Por ahí, por ahí, por ahí No es puro, no es puro No es que nada Su granada No Está aquí, eh Y cambiamos de lugares Estoy arriba Estoy mejor Se me trago el teléfono Excelente partida, eh Excelente partida Cuarenta y cinco Uf Y el maté a siete Ah Estuvo muy tenso esta partida, eh La verdad Tuve que echarle mucho coco Y al final Pensé que me habían matado Porque se me trabó Pero pues nada Pero pues bueno gamers Espero y les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden regalarme su like Comenten Suscríbanse Compártanlo en sus redes sociales Para que seamos una comunidad Más grande Y nos vemos En un próximo video Adiós Todos alterados Tomando botellas Quieres alcanzarnos Pero te estrellas Todos alocados Tomando bocanas Inhala a esa madre Perro Y tú te alivianas Bien loco ¡Gracias!